hola cómo están bienvenidos soy alex kratos bueno el día de hoy vamos a poner la cámara de reversa vamos a poner la cámara el día de hoy que viene que en una cámara como tienes un estéreo de pantalla que tiene para cámara tiene la cámara viene con leds viene con la entrada de poder y la entrada de vídeo el cable para el poder el cable de vídeo y la señal nada más ahora nosotros dónde vamos a poner esta cámara ese es el chiste del día de hoy cómo lo vamos a poner para que podamos forzar a que se vea la cámara en el estéreo tenemos que poner la reversa esa es una forma sencilla porque el bulbo de la reversa se prende y eso nos puede servir de señal para que mande al estéreo a poner la cámara entonces vamos a quitar esta calavera y vamos a encontrar el cable que es el que tenga la señal para poder accesar a este cable puedes hacer los cables que se va a ir al estéreo hay que quitar un tornillo phillips o de cruz que está aquí y también vamos a quitar ahí y El tornillo todo se llenó. Para poder quitar todas estas molduras. Ya lo había aflojado, así es un poco más fácil. Así vamos a poder quitar esta moldura y la moldura del piso que va hacia la consola. Entonces, recapitulando, quitamos este tornillo del cinturón. Quitamos este otro tornillo de aquí. Quitamos este tornillo de aquí abajo. Y quitamos el de allá atrás. Ya podemos empezar a desarmar esta. Bueno, pues vamos a repetir el proceso que hemos hecho en otros videos, que les puedes checar. Que es como puse el estéreo y como puse la fuente de poder. Vamos a empezar otra vez. Vamos a quitar este tornillo. Este tornillo. Un tornillo que hay aquí. Otro tornillo que hay aquí. Otros dos que hay abajo. Otro que está aquí abajo. Sale esto y podemos quitarlo. Bueno. Voy a sacarlos. Y con una mano. Está medio difícil. Y ahorita lo hacemos. Y ahorita lo hacemos. Otro tornillo que hay abajo. Otro tornillo que hay abajo. Voy a sacarlos. Y con una mano. ¡Suscríbete! 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 Ya que quitaste esos, jalo a este panel. ¡Au! Es que tengo unos flojos aquí. Voy a bajar este. Y este es el que vas a quitar. Este es el tercer tornillo que vas a quitar. Ya que tienes los tres tornillos fuera. Realmente con cuidado. O con un... Una... Pala de plástico. Pero está sencillo. Lo jalas desde aquí. Son puras... Son puras... Y ya quedó. Acuérdense, aquí están los... Dos... Conectores de... 12 volts. De los... Que serían antes los... Power outlets. Y... Este sale hacia adelante. Esta tapita. Lo sacas hacia adelante sin bronca. Zafas este conector también. Igual este. El del... Limpiador trasero. De igual manera. Levantas la patita y sale. Este... Dejen lo hago. Ya quedó. Aquí te vienes para atrás. Para quitar este panel... Tiene... Tiene... Estos dos de aquí. Que pueden ver. Y del otro lado tiene otros iguales. Entonces nada más los agarras. Y listo. Y del otro lado las capturaciones igual. Y listo. Ya quedó el panel ahí. Y ahora ya está listo. Para quitarse el... Puedes bajar el volante un poco más. Bien. Espérenme. Ok. Ahí está. Pueden ver. Ya. A ver. Déjenles. Hago la cámara más larga. Y ya. Y aquí está. Aquí te vas a atorar tantito. Meten la llave. Le das switch. Lo pasas a neutro. Y ya lo puedes sacar. Sencillo. Ahora vamos a ver... El largo del cable. Para ver por dónde lo vamos a esconder. Ya quitamos los dos tornillos. De este lado y de este. Y ya podemos sacar el estéreo. Aquí atrás en el estéreo. Está. La entrada de audio. Y video. Que vamos a usar. Vamos a la de video. Y. Vamos a buscar. No. Este es out. Ahorita buscamos. Dónde está la de video de esta. Vamos a buscar aquí. Esta. Es esta. Miren. Reverse signal. Esta. La de reversa. Reverse. Gear signal input. Aquí. Vamos a poner el rojo. Vamos a conectar todo. Vamos a ver. Vamos a ver lo largo. Y vemos. Ahorita lo estoy haciendo. Así en prueba. Aquí está la señal. Con el rojo. Y. Este es. El out. Que pensé que era. Pero no. Es el in. El que necesitamos. Entonces vamos a poner el in. Este cable está. Bastante largo. Pero vamos a. Llevarlo hasta atrás. Para ver si nos alcanza. Viendo el largo del cable. Lo que vamos a tener. Es que pasarlo. Por atrás del tablero. Subirlo. Por este costado. Pasarlo. Por todo el cielo. Y sacarlo atrás. También. Hay que. Destapar esto. Para accesar. Para accesar. Al área. De la placa. Por aquí. Vamos a pasar. El cable. Que va. Hacia la cámara. Vamos a ver. Cómo se hace esto. Vamos. Vamos a ver. sstapar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para quitar el portaplacas tenemos uno, dos, tres, cuatro. Con este lo vamos a quitar. Detrás de la manija, detrás de la manija hay otro tornillo. Para poder cerrar la manija hay otro tornillo. Entonces al parecer ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Vamos a ver por qué me está pasando. Listo, le vamos a poner una gomita y aquí vamos a colocar la cámara. Vamos a empezar a ver lo largo del cable, pero vamos a checar la reversa. Vamos a checar la reversa. Vamos a buscar la reversa. Este es el cuarto. Esta es la reversa. La reversa es cable verde, un cable verde. El cable verde va a ser la reversa. Esta va a ser nuestra señal. ¿Qué quiere decir que va a ser nuestra señal? Bueno, pasarlo por el cielo, como les decía. Venir aquí, quitamos la goma. Y por aquí, por este, lo vamos a meter aquí y lo vamos a sacar acá. Bueno, ya puse el rojo de corriente, el rojo del cable de audio y el rojo que va a ir a la señal, que es este verde. Que en vez de cruzar el cable hasta acá, esta es la señal de reversa. Y así vamos a probar la cámara. Vamos a probar cómo funciona. Esta es una prueba nada más. Vean cómo está ahí. De ahí viene el cable, que es la señal. Está conectado y la cámara la tenemos aquí. La cámara la vamos a poner aquí así. Y vamos a ver adelante qué pasa. Aquí adelante está el cable y ya está conectado. Entonces, la teoría dice que enciendo el coche. Aquí está el estéreo. Ahí lo podemos poner. Ahora voy a reversa. Y la cámara no está agarrando. Vamos a ver si entró la reversa con el coche apagado. Porque luego hay coches que si está apagado, sí. Sí entró la señal de reversa. A ver, vamos a ver si tiene señal aquí. Sí. Ah, qué tonto. Me faltó conectar la tierra. Vamos a conectar la tierra. Aquí está conectada la señal. Ya tenemos el cable conectado al de video. Que el otro extremo está conectado en el estéreo en señal de cámara. Y nos falta la tierra. Y nos falta la tierra. Este es corriente y esta es tierra. Y los dos se conectan y llevan a la cámara. Bueno, vamos a poner esta tierra. Y teniendo esta tierra ya podemos hacer la prueba. Ya tenemos la tierra. Está puesta la tierra. Vamos a hacer las conexiones finales. La cámara. La cámara. El cable de video. Esto no va a quedar colgando ni nada. Si solo estamos ahorita haciendo la prueba. Antes de seguir y esconder los cables y todo, mejor hago la prueba antes. Ok. Aquí está. Ahora, la cámara. Vamos a ponerla aquí. Yendo hacia adentro. Vamos a ver. Si nos ve la cámara. Bueno. Vamos a hacer la prueba. Prendemos la camioneta. Voy a ponerla en reversa. La camioneta. Pongo reversa. Y ahí está la cámara. Bueno. Vamos a guardar el cable. Voy a cruzar el cable por aquí. Sobre el lume. Lo voy a meter y lo voy a sacar aquí. Ahí está el cable y lo vamos a sacar. Pasar el cable por aquí. Ya lo vamos a esconder. Entra. Está en el cableado original. Y aquí vamos a detectarlo. Ahí va a salir. аться. Agora, falta ponerla calavera. Pasa la calavera. Pasa la calavera. Pasa esto de aquí. Esto está sin reacomodar. El cable ya está puesto. Pasa la cámara. Mira, reacomodando todo, pero vamos a ver. Vamos a ver qué funciona. Ya establecimos que ahí funciona. Reverso. Super. Ahora, que el estega va a ir en su lugar, hay que poner la cámara un poquito para abajo. Ahí está la cámara. La pueden ver bien. Vamos a moverla. Vamos a acomodarla. Ahí está ya. Ya quedó. Vamos a reacomodar todo. El cable va por aquí. El señal se queda aquí. Se queda aquí. El otro está caminando por aquí. Está caminando por aquí. Lo estamos llevando. Por aquí arriba, como les había comentado. No estoy quitando las gomas. Lo estamos llevando por arriba. Y está entrando genial. Perdón. No se los enseñe. Estamos metiendo por arriba. Y sin broncas. Vamos. Cruza por aquí. Viene por aquí. Lo vamos a bajar. Por aquí. Lo vamos a meter. Viene por ahí. Viene por aquí. Y ya. Salió aquí, miren. Aquí está. Super. Sacas. Ya quedó conectado. El rojo. A la señal. Y ya quedó. Deja tu input. Y ya quedó. Ahora hay que acomodar todo. ¡Suscríbete! 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 Ya tenemos la camarita de reversa pues quédense vamos a ponerla bueno parking está normal se pasa a reversa hay señal y ahí tenemos la cámara de camas pues esperé que fuera de noche noté que el cuarto no está funcionando digo la reversa no está funcionando la vamos a arreglar pero miren la cámara está funcionando toda padrísimo bueno ya llegamos a la parte final del video y les voy a enseñar como quedó la cámara de reversa ya quedó, me gustaría mucho que le dieran un like un clic a las notificaciones que es la campanita y por favor suscríbanse compartan el video soy Alex Kratos y escriban todo lo que quieran ver de la Trailblazer, del Mustang, del Fox de lo que gusten bye bye y todo lo que quieran ver de la la cámara es un saludo y todo lo que quieran ver de la